Muy buen día queridos hermanos en este sábado donde va terminando la semana y el Señor nos sigue alentando con su palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 versos 27 al 28. En aquel tiempo mientras hablaba las turbas una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero el repuso, mejor dicho son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos en este día pareciera que Jesús no le está dando el valor a la Virgen María. Pareciera que fuese un hijo un poco rebelde porque alguien viene a elogiar a su madre, dichoso los pechos que te amamantaron. Y él dice, realmente más dichoso es el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra. Hay que saber interpretar la escritura. Incluso algunos hermanos protestantes se atreven a usar este texto para decirnos a los católicos que a María no hay que darle mucho honor, mucha honra. Que el mismo Jesús no se detuvo a darle mucho honor y honra a María. Y eso es escandaloso. Pero, ¿cómo va a ser que el Hijo de Dios no honró a su madre, no cumplió el tercer mandamiento? De ningún modo, queridos hermanos, lo que Jesús está haciendo es darle un valor más grande a la Virgen María a través de este Evangelio. Él está diciendo que María es grande ante Dios, ante los hombres, no por el simple hecho de haber sido escogida por Dios para ser madre del Hijo, del Verbo Encarnado. Que la grandeza de María radica principalmente en que ella era fiel discípula, que escuchaba la palabra de Dios y la puso en práctica. Jesús le está dejando dicho a las personas que están haciendo este elogio que María tiene mucho más mérito por cumplir la palabra de Dios que por el hecho de haber sido escogida para ser madre suya. Entonces, esto nos da a entender que María luchó, que María trabajó, que María no fue fruto de la suerte, del azar, de que Dios tenía que escoger a una mujer entre todas en aquella época. Sino que María fue escogida porque lo merecía, porque desde niña ha escuchado la palabra de Dios, porque siempre se ha dedicado a poner en práctica la palabra de Dios. Por eso María es ejemplo admirable para todos nosotros, por eso la elogiamos cada sábado, día mariano. Por eso la Santísima Virgen María tiene tantas fiestas litúrgicas en todo el año. El día de ayer celebrábamos la memoria obligatoria de Nuestra Señora del Rosario. Y si usted mira el calendario litúrgico, ella resalta por todas partes, aparece la Virgen María. Porque es que ella sí que es discípula, ella sí que sabe el camino del discipulado. Ella sí que entendió este mensaje que los obispos están promoviendo desde el año 2007 para Latinoamérica. Discípulos y misioneros, discípulo que escucha pero a la vez empieza a hacer la misión. Y la misión es poner en práctica la palabra de Dios. Jesús hoy está elogiando con más grandeza a la Virgen María. Jesús está elogiando con verdaderos criterios a la Virgen María. María es grande porque ella escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Hermanos, si tú te llamas hijo de María, empieza a actuar como tu madre. Empieza a seguir el buen ejemplo de tu madre, la Santísima Virgen María. Que esta palabra sea escuchada y puesta en práctica. Empieza a practicar los ejemplos que María nos da. Empieza a practicar el Evangelio para que un día Jesús diga, tú eres grande. No por el hecho de que fuiste creado como hijo de Dios. Tú eres grande porque te ganaste ese título de hijo de Dios y por eso mereces ir al reino. Pues el título de cristiano no es algo que simplemente se hereda porque nuestros padres nos hacen bautizar. El título de cristiano es como diría un deportista. Hay que sudar la camiseta. Hay que sudarlo para alcanzar ese título de gloria. Cristiano, seguidor de Cristos, imitador de Jesucristo, cumplidor eficaz de sus mandatos y de su palabra. Que la Virgen María hoy nos aliente hermanos a poner en práctica el Evangelio. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No olviden la invitación para esta noche en la parroquia de Santa Lucía. Gran vigilia de adoración y alabanza. Desde Colombia ha venido la señora Elvira Piña. Gran cantante católica, muy amada en la costa caribe y en diferentes lugares del país y de Latinoamérica. Para estar con nosotros, no te lo pierdas. Que Dios les bendiga y quienes vivan aquí en Santiago de los Caballeros, ahí les espero en la parroquia Santa Lucía.